Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Fruto de mirarte, cada movimiento, el vicio que tengo Un gusto pa' llorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perderte un beso, perderte contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.